Diariamente el alcalde es invitado a diferentes sectores en la ciudad, muchos de ellos con múltiples necesidades, las cuales son solucionadas de inmediato. Sí, efectivamente hay varios inconvenientes aquí en este sector, por ejemplo un taponamiento de un canal de una zanja que ya se lo va a proceder a limpiar hoy día mismo. Hay otras que nos piden relastrado de calles, otras que nos piden apertura de calles en un sector donde es área verde y se han tomado algunos moradores para hacer siembra. Pero bueno, de todas maneras es ventajoso porque mantiene limpio el sector, el CBB también que está bastante abandonado, en fin, aquí las necesidades son múltiples pero nos hemos comprometido a solucionar las que están al alcance de manera inmediata. La concejala Olga Gray también participó del recorrido que se realizó en el sector Changlué, quien constató las condiciones del CBB ubicado en el sitio. Así es, hay muchas necesidades en cuanto es la falta de asfaltado de sus calles y también hemos venido a estar en el centro infantil del Buen Vivir, donde hay que hacer algunas mejoras para que los niños tengan una mejor infraestructura. Mejorar sus áreas, el pintado, también es muy importante hacer el cerramiento y mejorar las áreas donde hacen el hacé a los niños el área de baño, que está inadecuado para los niños. Héctor Villas, presidente del sector, explica el pedido que realizó la primera autoridad a la vez que destaca la rápida atención. Sí, las necesidades básicas, o sea, el relastrado, la apertura de esas zanjas, que el agua se estanca, que no hay donde desfogue, entonces todo eso. Y justamente hoy día no va el alcalde a hacer el solicitado. Sí, sí, sí se está atendiendo. Incluso aquí en el CBB, donde ustedes están viendo, todo esto se va a adecuar más mejor.